Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, como estáis viendo en el título del video Hoy os traigo la review de Happier Than Ever, el segundo trabajo discográfico de Billie Eilish Estrenado el pasado 30 de julio de este año 2021 Este disco es el predecesor de When We Don't Fall Sleep, Where Do We Go Ese disco que tanta fama y tanta repercusión y tanto conocimiento se le ha dado a Billie Eilish Tanto como a nivel de posiciones de música de ventas y en la prensa mediática también Por su estilo tan característico que la define y la distingue de ciertos artistas del panorama pop actual Aunque tiene bastantes referencias de ciertos artistas, principalmente de la arena del rey Que fue como que la primera antecesora que abrió este tipo de cosas al resto de la música pop actual comercial Tanto Finneas como Billie se encargaron de realizar todo el proyecto, el disco, composición y producción musical Los dos al igual que lo hicieron en When We Don't Fall Sleep, Where Do We Go En este disco no cuenta todo lo mal que le ha pasado para llegar a la felicidad en la que ahora está Por eso es Happier Than Ever Incluso la canción que da título al disco es muy importante y muy liberadora En comparación con su disco debut, en este disco adopta un sonido un poco más agresivo, mucho más oscuro Tiene toques retorcidos con influencias, mucha influencia de la música rock que se está volviendo a poner de moda actualmente Bueno, sin enrollarme más vamos a empezar a hablar de todas las canciones del disco porque son bastantes El tattoo número uno es Getting Older que es una introducción al disco Aquí ella básicamente se detiene a pensar sobre su futuro, sobre cosas que está haciendo ahora Si eso que está haciendo ahora realmente le gusta y si realmente es lo que ella quiere hacer En I Didn't Change My Number nos cuenta cómo rompe con su ex y cómo a ella le da completamente igual De que él sigue rayado porque ella haya roto con él A ella se la suda, le da completamente igual y más adelante veremos por qué esto En Billy Bossa Nova nos habla de un romance furtivo o imaginado Pero lo describe de forma muy sensual Tienen una relación a escondida para que nadie de ese medio que es la prensa, ¿no? Nadie los vea y nadie los exponga porque es algo íntimo de su vida Pero les da un poco de morro hacerlo por ahí escondido entre bastidores y cosas de esas El tattoo número cuatro es My Future y una de las canciones que conocimos antes del lanzamiento del disco Aquí nos está hablando de cómo salir de una relación en la que la otra persona no es capaz de ver más allá de sí misma, ¿no? Porque incluso te puede tener hacia enfrente y no se ve a esa persona Se ve a sí mismo reflejada en ti Es una persona egoísta y egocéntrica que solamente piensa en sí mismo Por lo tanto, tú empiezas a pensar en tu futuro, en tu futuro en esa relación Y ves que esa relación no tiene futuro Empiezas a pensar en tu futuro y te vas de esa relación Oxytocin es una ocasión muy pervertida sexualmente hablando Es como estar muy muy hambriento de sexo Siempre tener hambre y ganas de sexo De follar y devorar sexualmente a la primera persona con la que consigues tener sexo O consigues mantener sexo Vamos, como si fuera un suco aquí con la oxytocin completamente alborotada En Goldman se dirige precisamente a ella A ella, la de su pasado A esa chica que antes no era conocida y no era famosa, no era popular Antes de que la pervertieran y le rompieran esa inocencia y esa pureza Que ella tenía en aquel momento, por así decirlo, ¿no? Básicamente le está animando y motivando a que haga lo contrario que ella hizo Que corriera de todo este mundo porque le iban a quitar la inocencia y la pureza que tenía El Lost Coast básicamente está explicando, contando las razones, explicándole las razones por las que cortó Mira, mientras estuvimos juntos estuve la mayor paciencia del mundo Tú me prometiste que ibas a cambiar Yo me quedé esperando, realmente eso nunca pasó Porque realmente nunca ibas a cambiar porque siempre has sido así, así de mediocre y así de estúpido Y siempre lo serás, eres una causa perdida Alice Comet es una balada muy muy preocupiante que a nivel de sonidos va asociada a lo que nos va contando Billy En esta letra de esta canción A ver, ella nos pone la situación de que vas por la vida sin buscar nada Pero completamente nada, simplemente completamente desinteresada De repente le llega el amor a su vida Se enamora de una persona sin ser consciente de lo que lo estaba buscando Pero ella, en vez de seguir esos sentimientos, lo que hace es guardárselos, reprimirlos Y intentar ocultar esos sentimientos a esta persona Incluso se comporta un poco gorde con la persona, la trata de distante Pero tú puedes engañar a quien tú quieras Pero el que no puedes engañar es al subconsciente Porque llega un momento que es que el subconsciente ya la termina exponiendo a esta persona El track número 9 es el interludio Not My Responsibility Aquí está reflexionando sobre el cuerpo de la mujer en el medio público Para ya así llamarlo de alguna forma Porque esto desemboca y lo va a continuar en la siguiente canción, la siguiente pista Pero básicamente está aburriendo a toda la prensa lo machista que es Y lo sensacionalista que es que van a ver lo que le importa Sin importar el daño que le dan a las personas En este caso a la mujer Y en caso también directamente a ella Porque si una mujer va muy bien tapada ya se la critica y le cae todo el mundo Y la llaman un poco retrograda Si una mujer va con poca ropa vestida Ya la están llamando demasiado liberal Por llamarlo de alguna forma O básicamente dice una palabra perra o puta Bueno, YouTube me estará censurando esto Y así llegamos a Overheater Que esta canción habla del momento específico En el que fue fotografiada llevando camisetas de tirante Porque ella antes siempre llevaba ropa muy ancha Que le quedaba ancha Y un día decidió salir a la calle con franelas de tirantes Algo muy típico y muy lógico y muy normal Porque lo hemos hecho todos Que no pasa nada Además en pleno verano Fue criticada por la forma de su cuerpo Por sí, el tamaño de sus pechos y un montón de cosas Sabemos que la industria musical Ha sexualizado muchísimas veces a las mujeres en la industria pop Sean menores o mayores de edad Cosas que entran en el cano de machismo Y sin embargo es una actitud que se tiene algo un poco normalizada Cuando no debería ser así En Everybody Dies reflexiona sobre la muerte En cómo se le tiene en esta sociedad el tema de la muerte Se le tiene mucho miedo a hablar de ese tema Y también se le tiene como un tema tabú No lo sé Habla explícitamente de ello como si fuera algo normal de la vida Porque es algo que nos va a pasar a todos A uno más temprano que otro Y otro más tarde que otro, evidentemente Pero es algo que sabemos que es un final que va a estar ahí Evidentemente muchas de este tipo de muerte por causas distintas Ella pues lo que está hablando aquí Que debe ser algo más normal a hablar de ello Porque es algo que nos va a suceder a todos Y todos vamos a acabar muertos En Your Power nos está hablando también De su relación que tuvo con su ex Esa relación que tuvo con su ex Es una relación tóxica En la que él fue creando una especie de Él era abusivo con ella Y fue creando una especie de dependencia de ella hacia él Es decir, ella para todo dependía de él Por lo tanto le necesitaba a él Y fue algo egoísta y abusivo de su parte Porque ella no era consciente Era muy joven Empezó a salir con él siendo menor de edad De forma que él terminó creándole una codependencia de él Para él poder controlarla a ella El tránsito número de veces es NDA Y habla del peso de la fama Lo difícil que a ella se le hace A mantener su vida privada en privado Porque es su vida privada Y no tiene por qué mantenerla en el viaje público O en la vida pública Para que la gente siga lucrando de su vida Quedándose rumores y cosas ciertas Sin tener ese tipo de necesidad Todo este mundo a ella le agobia Le cuesta mucho mantener su vida privada en privado Incluso se cuestiona Seguir haciendo lo que está haciendo Para seguir su vida en privado Crank 14 Y aquí está dirigiéndose a una persona Que necesita hablar de ella Para estar en el medio Que le encanta estar en el medio En rumores En bochinches En chismes Y muchas cosas Mucha mentira Para mantenerse en el eje público de la prensa No el eje popular de la música No, el eje de la prensa Dicen Tú has de guay Te crees el más popular Y todo lo que tú quieras Pero para tú Pero para destacar Hablas de mí con la intención De que yo hable de ti Y me dirige a ti Pero es que Paso, mira En el title Track Happier Than Ever Nos ponen la situación De una discusión gorda Con su ex Que fue básicamente La discusión Detorante De que ella se dé cuenta En qué tipo de relación Estaba con esta persona Y la relación Detorante Por la que ella luego Terminaría cortando con él Le dice Tú no eres consciente De que todo lo que hace Siempre me tiene triste Me tiene mal Me tiene dependiendo de ti Me tienes deprimente Estoy cansada de estar así Mientras ella va gritando Todo eso Se da cuenta Empieza a ser consciente Se pierda como un detonante En su mente De que él no se merece No se la merece a ella No se merece a la persona Que es ella Así que por lo tanto Estalla mucho más fuerte Y empieza a contarle Un montón de cosas Lo van a la mierda Vamos Ahora sin ti Soy Mel Felicino El último trae del disco Es Mel Fantasy Es una canción súper curiosa Que yo me quedé flipando Cuando miré la detrás De esta canción Os cuento Aquí básicamente Está describiendo Cómo la pornografía Está hecha Para saciar Y complacer Al hombre Hetero Cis Nada más ¿Por qué? Este tipo de comportamiento Deriva mucho En la homofobia En el machismo Incluso hasta en el racismo Muchas de nosotros De nuestras personas Que la gente Que consume este tipo De contenido pornográfico Terminan adaptando Este tipo de comportamiento Muchas veces Hasta sin ser consciente Y lo terminan adaptando A su vida Por lo tanto Terminan extrapolándolo Ese tipo de comportamiento Hay gente que es consciente Y hay gente que muchas veces Que porque cree Que es consciente De lo que está viendo No lo hace Pero si lo piensas bien Luego lo haces Así que lo mejor Es eliminar Este tipo de contenido O adaptar El comportamiento Al contenido Bueno chicos Esta ha sido mi reseña De Hopier Den Evers Con un trabajo El discográfico De Billie Eilish Dejadme aquí En la cajita de comentario Lo que os ha parecido El disco Os estaré leyendo A todo Pero antes de irme Os voy a leer Mi top 5 canciones Os cuento En el puesto número 5 He puesto Lost Cause En el puesto número 4 He puesto Billie Vosanova En el puesto número 3 He puesto Your Power En el 2 He puesto Death 4.I.M. Y en el 1 He puesto la title track Hopier Den Ever Bueno chicos Ya sabéis que iré Reseñando más discos Lanzados a lo largo De este año Posiblemente Reseña el disco Debo de Billie Eilish Para un especial Del 2009 Que tengo aquí Ahí tengo 3 discos Del 2019 Así que posiblemente Los Reseña también Bueno chicos Suscribiros al canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós